vale hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo titulín de firemots con la mouse y es nether bueno chicos bienvenidos al capítulo número 5 de firemots y aquí lo tenemos a nether con su nuevo che te puedes creer que hasta hasta el día de hoy me di cuenta que tu skin es verde que tu nueva skin es verde bueno el tema nether puso esto para que se me pudieran verse los vídeos dentro de la casa gracias al señor nether un placer nether es 10 euros y lo que voy a hacer hoy es ir a buscar obsidianas mientras crece la caña de azúcar que ahora les voy a mostrar por cierto estas alas ustedes no las vieron y no las van a ver porque la de towncraft la van a ver hay otras dos que están en construcción vale esta es la sala de towncraft donde puse las oreberry los cristales de towncraft todo bonito por cierto no sé si aquí entra si tiene que entrar igual creo que la zona de towncraft tiene que ser un poquito más grande nether después lo vamos a ver ponemos las máquinas y lo hay una mesa de encantamientos mejorada que es así me interesa me interesa por las alas están prohibidas mostrar ahora voy a mostrar ven y explica tú lo que hiciste aquí arriba que yo primero no quiero ser parte a decirles parece ser que en el servidor parece ser que en el servidor se les ocurrió la grandiosa idea de los del servidor se les ocurrió la grandiosa idea de que por halloween hacer permanentemente de noche y hay una cantidad de bichos afuera que no es ni medio normal el nether hizo una zona de un huerto de un huerto para tener mini plantas eso lo que hice chicos como tal fue una mini plan vamos a hacer rodilla hice esta mini casa esta mini base para que la mamá pueda verla cada vez que salga de tu de la casa y se vaya un poquito lejos para que pueda reconocer dónde está nuestra casa después por fuera para no salir y no que nos maten hice vallas alrededor de la casa de 10 por 20 si no estoy mal 10 de largo y 20 de fondo y por todo el borde de las vallas chicos se puso agua estamos esperando chicos a que crezca toda la caña para rellenar todo lo que viene siendo la casa de caña sí y poder tener una plantación extensa de caña de azúcar para poder hacer investigaciones de el señor town car vale te hago una pregunta que me parece medio extraño no será que en las residencias hay que poner un comando para que las cosas crezcan porque los cultivos ya tendrían que haber hecho algo no sé por lo menos estar un poquito más alto les sigo comentando esta de acá atrás chicos es la plantación de trigo que sería como viene siendo para hacer los panes patatas zanahorias y lo que viene siendo lo que viene siendo chicos también una variedad de patatas zanahorias trigo y lo que viene siendo sus carabasillas y si prontamente conseguimos si conseguimos sandía pues plantaré sandía chicos pero por ahora eso va o sea está por ahora sí tengo zanahorias encima y un cague macho porque hay una cantidad de bichos acá afuera ah chicos cada tanto van a escuchar que se rompe una armadura no es que se me haya roto nada a mí o bueno de vez en cuando por ahí sí pero quédense tranquilos que en el servidor hay un par de bugs por ejemplo unas iluminaciones que yo la que están en línea como haciendo un camino eso es un bug del servidor supongo yo a menos que está blood magic no 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 en plan es un bug de fuiste tuvo el perro no bueno a ver a ver para algo hice el arco no por ahí tienes una consola de sonido machi yo no me di cuenta que ese yo aquí por presuponer por presuponer cualquier cosa el tema hay varios bugs a lo largo del servidor como iluminaciones que aparecen por cualquier lado qué sé yo la rotura de las armaduras a ver si chicos que los administradores de este servidor modificaron unas pequeñas cositas que como bien saben a ustedes se viene la época de halloween y vamos a tener todo lo que viene siendo el clima o sea el día o sea de noche vamos va a ser o sea nunca va a ser no se va a ser de ahí hasta me supongo yo y le hicieron una pequeña modificaciones a los esqueletos y otros zombies y les pusieron calabazas de calabazas en la cabeza y parecen de halloween y esas cosas cosa que no me gusta nada porque estar todo el día de noche trae varios problemas pero más allá de eso lo que te iba a decir es nether es que me parece misteriosamente a otra cosita en una de las zonas que construyó es nether nueva me apareció a mí un portal azul grande no es un creeper que genera otros creeper que te absorbe y como que hace un portal alrededor tuyo me lo podrías haber dicho antes antes del súper cabello que me lleve sabes por qué está ahorita me pasó ahorita a mí me pasó eso ahorita y sé que es un creeper estábamos conectados en llamada yo vi nether y el cague que me agarró a mí no era medio normal y fue plan nether no saben lo que acabo de ver así como el gallo claudio pero con gallo en el medio incluido estoy buscando obsidiana chicos no se preocupen no es que haya dejado nether solo en la casa que también pero estoy buscando estoy buscando obsidiana que puedes contarnos sobre tu canal nether no no en plan yo tengo duda no ya de la verdad que tienes vas a subir si voy a subir algo pero todavía no tengo como ese ánimo de hacer cosas macho vale porque te extraño sabes en plan que si esto no no te quiero ver ¡aluminium! ¡oh! ¡que rico! si ya te acepto nether, esperé que agarro el aluminium T barra TPA supuestamente ya estás en 5, 4, 3, 2 y 1 como que haber sacado algunas horas al minecraft no lo beneficio para nada que por cierto chicos sacaron los ores que son de la esencia craft para que nadie se pudiese apuntar con ese mod porque se le fue de la mano el tema de la corrupción como pasó en tantos otros servidores no bueno dejemos en nether que él tiene velocidad ya ¿que me pusiste? nada si me pusiste autorreparación ah si autorreparación obviamente pero yo lo dejé a tu gusto macho que no se pronto te cago el hammer y me cagaste el hammer yo le quería meter esto y... uuuh diamantes lo primero diamante en un video que cosa de loco ah chicos para los que se preguntaban y que me lo pusieron en los comentarios no vamos a avanzar eh... totalmente en los episodios vamos a avanzar eh... vamos a avanzar por partes osea vamos a hacer cosas fuera de los episodios porque si no va a ser una locura que quise hacer yo antes en otras series y no me rindieron los episodios porque es muy distinto hacer una serie en un servidor que eh... un servidor público que en un... en un servidor privado que uno tiene mas tiempo que no se a ver... eh... si se queda dormido creo que todo el día macho eh... no me levanté bastante temprano porque me fue a laburar y cuando volví eh... jugué con Snedder y me fui a dormir una horita chicos una horita? una horita mis santísimos cachones y después entrené bueno... tuve que salir porque en mi casa no se podía entrenar pero eh... son cosas menos que tu ya... ah... que tu ya... que tu ya hiciste lo que tenias que hacer vale... al cual... a que vos que... ah... vale... mira si me dio ahora muchachos eh... listo ya... vale... vale... yo de paso me voy a modificar el... voy a sacar un poco de redstone... el lapiz lazuli que le hace el hammer? la lapiz lazuli te da fortuna ok... redstone velocidad... y otros modificadores que se hacen con cositas que... varita de blades, cubos de lava y todo eso... te dan... ah... digamos auto smell que te cale... osea te hace las... ah... osea te las... un tipo... eh... me pidió teletransportación... que se llama... que parás goku? bullying... eh... si es de Venezuela... no... 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 no se si es que esta buscando hogar... o amigos... o vida social... o vida social... pero no... pobrecito macho... eh... vale... listo... pongo este lo que acaba... y... tendriamos... juguete de experiencia ya hecho... que petado que tengo el inventario macho... ¿te respondieron lo de la res? ¿eh? ¿te respondieron lo de la res? no... que no necesita... ay... ¿estás seguro que eso crece solo? che... las manos de bruja no necesitábamos tantas, ¿no? porque estoy un poquito hasta los pelendengues de esto... botas a la basura... para eso hiciste el Q... y si... para eso esta... para eso esta... lo hueso me lo voy a... por mi agua... no se estan... mira a ver... acabo de escuchar una araña hacerse bosta contra el suelo... pero no en plan golpear... eh... no vuelva a estamina, ¿cierto? si necesitas estamina... estamineate... chicos lo que le toca es aguantar... pobre Snyder macho... cada like es un día más... que Snyder no debe reventar a la cabeza por mi... no... cada... cada like es cuando ya me vaya del canal de la más macho... jaja... pobrecito... la más... no lo tratas así... a mi me da igual macho... él te quiere mucho... yo no... ojalás... que cabron... vale... el tema... ¿que va a ser? a bloques de resting... ¿Que no están acá? ¿Están acá? No ¿Que necesitas? Ah, ya lo encontré. Resto I don't know it Ah, cierto. Vamos a hablar un poquito de actualidad. ¿Que te pareció la mierda del mundial? ¡Sacaron a caete! Bueno, aparte se me ha hecho el nivel del mundial de LOL es demasiado bajo en plan bestia eh y no porque lo diga yo, sino porque lo dice todo el mozo pobre tipo macho y más latinoamérica que latinoamérica se supone que era del sur si latinoamérica del sur porque latinoamérica del norte no lo vi jugaron bien si, Infinity es y la están jugando bien mañana les toca a su país y segundo creo partido lindo me equivoqué de arriba, cabezón madre mía che, te metes de veras confundida, eso ya nos confundía macho no sé ya che, por cierto voy a fundir el aluminio eh, ¿tú no tenías aluminio? ¿como? ¿aluminio? ¿tú nunca habías escogido? si agarre cuatro eh, me los metes en el horno por favor gracias en el del thinkers vale ¿te acordás que esto craseaba antes? por cierto chicos, esto ya se amplió más está más grandecito por acá lo pueden ver, mira vale vale ¿y cuánto de capacidad tiene? a ver le cabe un stack de de hierro y como la mitad creo un stack y la mitad ahí te pasaste SNEYDER aunque no lo crean chicos si eso es ya tienen que agradecérselo a SNEYDER se pasa bastante tiempo dentro del servidor ampliando detalles haciendo cositas una persona que le gusta jugar va si y a la vez no que no es en plan ludópata pero que le gusta Perfeccionar hasta ahí Porque yo recién puse unas calaveras De esqueleto de bonitas y el dijo No, la mamá, vamos a hacer esta esqueleto Que bonitas Que bonitas, ay Dios mío Lo que ustedes hubieran podido ver Chicos, les daba hasta miedo Macho Si, quiero hacer una Una puerta esta de papel No sé, que miedo Pero se hacen con papel Hasta que esa cosa ahí arriba no crezca, macho Va a ser una puerta normal, macho Oh, podría ser esta Uuuh, no No, no voy a hacer Voy a hacer una normal, macho Puerta de que ibas a hacer Cuanta suerte va a ir Cobalto Vale Ah, vale, acá está Lug, haste Lug Vale Eh, fortuna uno Fortuna uno Que macho La cantidad de lápiz lazuli Que es necesaria para conseguir Eh, no mames Que te estás gastando La lápiz lazuli La majaos Un poquito Ay, que me lo estaba guardando Para el jamelo de cobarto, macho Eh Si, mi jamelo Ah, acá Ah, se pueden hacer lanzas aquí Ah, fuck No, esto es punta de flecha ¿Ven? Se pueden hacer punta de flecha Ah, chicos Eh, pronto se vendrá Una nueva serie Que será De directos al canal No diré de qué Pero va a estar bonita Con el favor Con el clic derecho Pones antorchas Haces un nuevo Que raro ¿Sabías que se podía hacer esto? No Cago en todo, macho Por un poco ¿Qué pasó? Eh, nada Que tengo que hacer otra vez Un mini piso Porque No puedo poner puertas En los bloques de Está creciendo Un caña de azúcar Está creciendo Deja Deja crecer eso, macho No, no Tóques esto que no Che, ¿por qué los ojos de araña Están en En vez de pociones? Ah Tenemos un serio problema, chicos Con eso Nosotros dos Porque es que el tipo Que todo eso es vanilla Y Yo no pongo Las cosas de pociones En Por cierto Porque rompiste la Ah, no Pensé que había roto algo Y yo no Vale Che, tendremos que ¿Sabes qué? Hay varas de Blaze No, no Dime ¿Hay varas de Blaze? No Tengo una nomás Y la quiero conocer Tendríamos que ir al Nether Si quieres vamos hoy Vamos Pero tendríamos que hacer Nuestro propio portal, ¿no? No ¿Warn Air? Lo decía para darle Algo bonito al mundo Pero vamos No, porque nos podrían raidear Así que prefiero ¿Sabes qué voy a hacer? Antes de ir al Nether Me voy a... Bueno, te voy a dar Un pedazo de mi armadura Para que me la encargue Porque chicos Chicos, tiene una suerte Macho Pero una suerte Ah, sí Traté de encantar Creo que ustedes lo vi En el último episodio Me confundí Quería en el último episodio Encantar algo A él le tocó un encantamiento Hice unas armas Super En el último episodio Él le encantó Le tocaron Super buenos encantamientos Y a mí me tocó Perdición de los atrópodos Cuatro Tiemblan las arañas Ante mí Pero no es lo que quería Eh... ¿Tú dónde... ¿Dónde estás? Atrás Pásame pantalón Y pechera Nomás Pantalón Y pechera A ver ¿Viste? Macho A partir de hoy Encantas tú A mí no me jodan Protección Resistencia mágica Y rompibilidad 3 Déjate de joder No me lo puedo creer Y a ver el que viene Bueno, este no Bueno, este no Bueno, sí Bueno, algo es algo Un poquito Eh... Prevención For Vein Lost On The Soulbound Ah, ligado Ah, Projective Protection No No me desagrada Con la cantidad de... Más Toma Protección 3 Bueno, si te está acabando Lo que yo quiero, macho No, para mí eso es bien Vámonos Ah, pero que dejo las Enderpearls en el cofre Yo no puedo farmear Enderpearls, que sad ¿Por qué? Ah, porque tiene... War Nether Vale Ahí está... Bueno, no Ahí está Aquí está Qué raro que no haya de eso primero tú Antes que yo Son una cantidad de agujeros aquí, que si no te fijes te vas... Ay que esto no sirve para pecar... ¿Ven a ver? Ay que aquí están las escaleras... ¿Sabes? Pues, siendo unas escaleras no... Se cayó... Pero esto creo que... No, esto llegamos a la Verrock... Entonces... Vamos para allá, mira, que es eso allá... Acá creo que está protegido, si... Baja Ney... Yo estoy abajo... Ah... Vale... Si, yo esta novela no la veo así que... ¿Cómo? A pasar... Aquí está lo de... Lo de la máquina de lava infinita, ¿Ves? Ehhh... Acá abajo está lo de energía infinita que me mostraron como se crafteaba... Ah, sí, ya sé cuál es... Por ahí... Hay alguna persona que lo tienes protegido por ahí, ya lo vi... Deben ser caros, pero... No, no es tan difícil que... Que yo estaba... Mira, mira, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí... Al lado tuyo... Acá están haciendo... Acá... ¿Y la misma máquina esta? Sí... No, mira, eso lo hice diferente, eso lo hizo con el industrial... Bueno... Este Nether... Vamos a tener que patearle mucho para encontrar... Algo nuevo, eh... Che, ¿Sabéis qué tenemos que hacer? Ahora que lo estoy pensando... Investigar esas máquinas... Con lo de Thuncraft... Porque nos van a dar a esto... Aprovecho el bug... Y los Pigman también... Che, ¿Qué está ahí? ¿Tú dónde...? Ah... Vale... Tenemos un... Tesseract... Uy, mira un Tesseract... Tesseract, macho... Qué bonito... Esto lo vi en la serie Chinchetto... Un Enderstack Pickpong... Y un leve... Leve... Lava... Generator... ¿Qué tal? Y hay una cosa que yo no he mirado... No sé... No sé... El otro día me puse a ver teorías científicas... Algo que hacía en mi tiempo de... Estudiante... Bueno... Que antes hacía en mi tiempo de estudiante... Ahora no... Eh... Me fijé cómo eran los agujeros negros, macho... Ah... Menuda pedazo de mafia... Eh... Por eso está el Pablo... ¿El qué? Un lingote, macho... ¿Qué por qué? No... Viendo mi minimapa... Por acá... Por acá... Ay, ay, ay... Ah... Ese puente lo hice yo, men... Sí, sí, sí... Ese puente lo hice yo... ¿Dónde...? Ah... Si te vienes... Por acá... Si no estoy mal... Yo hice una construcción... Ah... Espera, espera, espera... Llévate de estos... ¿Ves los que dicen... Ebon... Heag? Ah... Llévate de estos... Que a mí no me gusta coger eso... Uy... Hoy creo que no puedo... ¿Verdad? No, no, no... No... No, no... A ver... Con el martillo se tarda más en coger eso... Agarrar... Peor... En la Argentina... En coger es otra cosa... Más bonita que agarrar, pero bueno, sí, más bonita que agarrar Podríamos... Tú estás... Cuando saliste de ahí atrás del pozo ese que está al lado de la lavita, ¿para qué lado fuiste? Estoy abajo tuyo Cuando dices abajo Es... Ah Vale Tal vez no puente, quizás túnel Que me lo llevo Tú no te la estás jugando mucho, Snedder No Vale Se la dio el servidor, ¿no? Por Ah, vale Creo que ahí volvió Porque a veces no me da las cosas que pico A veces Snedder con mola, se merece una ola y un picotazo en la espalda Se me ha dicho que lindas texturas del paio de texturas parece que fuera diamante Bueno, que si te voy a través del casco, el brazo, no te voy a decir que no, pero bueno Hasta ahí llega lo de las texturas, ¿sabes? Ahora subo, eh No te preocupes No te preocupes, ¿tienes comida? No Que me dejé las zanahorias en casa ¿Nunca te pasó que soñaste algo? Eh Una pesadilla y que días después te acuerdas de la pesadilla, pero en el momento no No Bueno, me hicieron una que hasta pueden hacer una película con eso, macho Que se llamaría el hombre de cristal Escúchame, Snedder, ¿qué es eso de ahí abajo? ¿Snedder? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Un bloque de la... no sé qué? ¿Motor? ¿Motorracota? ¿Sabes que me hablaste en otro idioma en todo momento, no? ¿No? ¿Sabes que eso es un... ¿Un motor raro? Ah, vale ¿Un motor raro? No Jejeje Necrocite se llama esto Todo necro tipo guacala El tipo... creo que construyó para arriba, ¿no es el negro? ¿Tú? Eh Se estaba esperando Ah, mira que bien, está protegida la zona ¿Esta sí? Eh, más al laito Esta no Esta, sí Si Esta no Vale Creo que ya estoy, eh Si ¿Cómo se me voy? Como los chilenos ¿Viste que las frases de los chilenos se suicidan? Porque están como en picada Hay un punto de muerte Hola, ¿cómo te va, cuño? Acá está mi punto de muerte de la otra vez Y ahí para allá yo seguí Yo vine allá ¿Qué estamos buscando? Ah, varitas de blaze Me colté Último chuletón que me queda mucho Desperdiciado No Ah, practico manzanas doradas Me cago en todo en él No, gasté manzanas doradas en tonterías Y menos en tonterías Bueno ¿Quieres empezar así? No, 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 no Porque sé que... Ah, bueno Y estás en video tú, no yo Así que... Puedes perder más No, no Yo con mis suscriptores no pierdo, gano Mira, mira, mira Spawn the blaze Spawn the blaze Spawn the blaze Si, si me deja llegar En plan, ¿dónde? Oh, mira Hey, aquí hay ardite No, no, no ¿Lo pico? ¿Esto se pico con ese martillo? No, 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 no Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no ¿Dónde dijiste que estaba en el fondo blaze? A morir por... A morir por esto Yo voy a poner bloques encima de esta lava Porque no me quiero caer No creo que nadie se vaya a caer aquí en esta lava Uy, comida No creo que nadie se vaya a caer en esta lava Pero por si las moscas Uy, otro blaze Ahora voy a desnether, eh Espera que... Igual me reparten antes de que te pueda sentar, ¿sabes? El varito Cuando uno no tapa bien la lava T barra TPA ¿Dónde estás tú? En la casa Vale Vale Yo... Me iba a gaplear, pero... ¿A qué? Hay que... A ver igual... Está grande la lava, poniéndome al lado un blaze Ah, que te moriste Jejeje Que goza, ¿no? Bueno, bueno, bueno... Bueno, corre AL LADO Si macho, voy tapando los agujeros yo mientras tanto no te parece bien en los cofres no hay nada cierto ese no fue un blade macho un blade no quita tanto los blades quitan harto oh mira me dieron un fragmento de gula oh mira acá hay manzanas esta viendo los cofres el crotic bone crotic bone bone mmm más pan más pollo pociones de curación pan que como que esta dungeon no esta florada no? no es que la gente ya no coge esta comida macho nosotros somos los desesperados o muertos de hambre no? bueno si te dicen muerto de hambre a ti en todos lados en plan voy a un lado y me dicen ¡eh! ahí viene el muerto de hambre el tipo no comenta porque sabe que donde comente algo no puede superar la hundida que me acabo de hacer saber apenas que me caiga ay dios mía como manzanas regeneración 2 hay una cosa que la diga yo y otra que la diga a otra gente hostias este no esta explorado ah y esto están protegidos los bloques aquí por que los secretos del Wither corren tanto fuertes? este no abre esto no abre esto no abre ah si esta la proteccion aquí tiene que no me protejan este spawn de de blaze si esta dungeon es rara me parece conocida pero no tan ah es de las dungeons esas que se buguean abajo del agua eh ok este se abre oh mamacream 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 y ahí atrás también hay otro spawn de blaze no hay una armadura con irrompibilidad 1 no llama esa armadura de cuero nada de cuero no de más bien mejor dicho puede hacer eso no se no me digas tontería con tantas estas dando muy duro No, no, no te estaba andando duro, quédate tranquilo, eso normal para ti. El que vino acá se hizo una panzada con estos cofres. ¿Cuántas varietas de Blaze tienes? Una. Yo tengo dos. ¿Oro? La oro gratis no se le miran los dientes, y ya ha cocinado que es lo más importante. Ah, y conseguí una lengua de perro. Esa es ahí en la casa. ¿Acá? ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No me voy a morir. No me voy a morir. Uy, no me voy a morir. ¡No me quiero morir! ¡Neder! ¡Neder! ¿Puedes abrir tu... ...RF3? ¿Por? Eh... ¡Ey! Porque acabo de morir. Si quieres, ACTP. ¿ACTP? T... ...Barra... ...TPASN... Me voy. Tumba, 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 tumba... Tumba, tumba... El tema es que esa cosa es tan grande, macho, es que hasta que encuentre mi tumba... ¡Boo! ¿O estaba cerca de mí? Mmm... No. Vale. Eh... Había... Había un blaze generado... Bueno... Ah, había un spawn... ...eh... ...eh... ...con lava alrededor. Y daba... ...daba al aire. No, o sea, en plan... ...eh... ...como recubierto de lava. Los ocho bloques alrededor del spawn eran de lava. Me caí en un pocito de lava antes. Uy, mira, este tiene en billar. Eh... Vale, aquí no. Aquí no. Aquí está la zona protegida, que no es. Ah, con razón la protegió el hijo de su madre. ¿Qué pasó? Hacían un spawn de widers. ¡Ah! Pero esto... ...esto es hecho por él, ¿no? No. No, 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 no. Bueno... ¡Bueno! ¿No vas a decir que te moriste en la zona protegida? No. Ah. Creo que ese es el spawn... ...con lava alrededor. ¿Moriste otra vez? No. Pero aquí está el bloque que yo puse para no morirme... ...y aquí a la vueltita... ...está mi tumba. ¡Eh! Parezco un sabueso, Nether. ...por... ...estima que no me olí la muerte. Eh... ...porque encontró mi tumba. Vale, vale. Eh... ¿A quién me habléis? Voy a proceder a mandarlos. Me has cancelado el TP... ...esqueleto asqueroso. Bueno, no sé mejor lugar. Perdón, no sé lo... ...y van a creer en toda tu... ¡Veinte! ¡Pelele! Bueno, vámonos de quién, Nether, que ya tenemos lo que queríamos. Yo creo que ya me la estoy jugando. Otro. Voy a... ...voy a marcar esta zona. Como quieras. Spawn... ...de... ...la... ...blase. Guardar... ...barra... ...buck. ¿Viste esa zona que sientes que te salvas, pero no? T... ...barra... ...hum... ¡Woo! Ahora voy a botar porquería. ¿Tienes... ...eh... ...verrugas? Cierro. Mmm... ¿Cómo así? Verrugas infernales. No. Con precauciones... ...no hay. Bueno. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo por acá. Espero que les... ...que les haya gustado mucho... ...este capítulo. De ser así. Déjenos un buen like. Y nos vemos... Nos vemos en el siguiente capítulo... ...jeje... ...jeje... ...de... ...Fire Mods... ...con... ...Snedder... ...y la más... ...un besazo... ...un saludo... ...eh... ...todo para adentro... ...adiós... ...o... 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 ...o...